Bueno, y ahora, en cuestiones, la entrevista en vivo. Bueno, estamos con el entrevistado el día de hoy con el diputado provincial del PAP, Ricardo Bago. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy en este programa vamos a ver el IPF, pero yo quería hacer un punto y aparte por qué ustedes en la Cámara votaron una ley para precisamente aquella gente que estuvo amnificada por el temporal de hace 15 días atrás, ¿no? En esta zona que desbastó inmensa, Ituzaingó, Merlo, Morón, toda zona oeste, fue un desastre moreno lo que hizo, fue impresionante. Bueno, se unificaron varios dictámenes de un proyecto de declaración de emergencia. Nosotros siempre escuchamos que hay emergencia por sequía, emergencia por inundación. Bueno, ahora hubo lamentable y tristemente una emergencia por un tornado que provocó 14 fallecimientos en los ciudadanos. y lo que se unificó un proyecto de cuatro bancadas, del oficialismo, del radicalismo, del Frente Amplio y del Azul y Blanco, en el sentido de la declaración de la emergencia, establecer un registro de amnificados por 90 días para que se anoten. ¿Y a dónde tienen que anotarse estos damnificados? Bueno, la ley tiene que pasar al Senado. Y que se trabaje en coordinación la provincia con los municipios, porque está la ley y la declaración de emergencia, la excepción de seis meses en un principio por las tasas municipales de los damnificados. Pero claro, si no se define quiénes son los damnificados, es muy difícil definir la instrumentación de la ley. Y por un lado, el gobernador estableció un monto hasta ahora de 100 millones de pesos y subsidios de hasta 15 mil pesos para aquellos sectores carenciados que más han sido golpeados. Por otra parte, el Frente Amplio, que tenía planteado todo un proyecto de ley quizás más amplio, presentamos un proyecto de declaración que fue aprobado, planteando la ampliación de 15 a 20 mil pesos los subsidios y que el Banco Provincia establezca líneas de crédito a tasa pasiva, quiere decir, a la tasa con la cual toma el dinero, de tal manera que no recupere el costo de la estructura del banco con las damnificados. Sí, aquellos que tienen posibilidad de pagar, pero hoy no tienen liquidez para afrontar el desastre que se ocasiona la casa. No, porque tenemos comercio, industria y casas. No solamente es casas, hay fábricas en la Exo Ruta 5, en Merlo, cerca de Insa, se ha caído una textil, esa zona fue devastada. Empresas maderas también de la zona. Empresas maderas, realmente fue devastada. Bueno, Baco, hay que estar a la expectativa de esto para que la gente sepa también cómo seguir y qué ayuda en realidad le va a dar el Estado. Claro, ahora, sepamos que esto, al abrirse el registro de damnificados, quizás hay que ajustar los números, porque ahí van a salir realmente las necesidades que están sueltas. Hoy están como al aire. El registro de damnificados unifica y permite un criterio. Bueno, Baco, ¿cómo toma usted la decisión de la Presidenta que el lunes pasado habló precisamente de expropiar el 51% de las acciones de Repsol y Unipeste? Bueno, a nosotros del Frente Amplio lo hacemos en general. Y consideramos positivo el debate, positivo la decisión de efectuar el proceso de recuperar una empresa petrolera que produce el 33% del petróleo y el 28% del gas. Ahora, hay que dejar bien claro que el petróleo existente y el gas es de las provincias. Desde el año 2007 son las provincias las que manejan las concesiones, las prórrogas, o sea, no hay una política única en el país sobre las concesiones. Hay provincias que prorrogan 30 años y otras que prorrogan 10 años. Cada provincia tiene su territorio y el Estado Nacional tiene las explotaciones offshore. En el caso de YPF, la primer petrolera, ¿qué hace? Explota el crudo de las provincias, lo transporta, lo destila. ¿En dónde lo destila? En Ensenada, el 65% de la producción es en Ensenada y ahí también se hace el tema del aceite. El Frente Amplio propusimos, y hoy lo perdimos, que hubiese un director en la conducción de YPF, porque YPF no es más petróleo. ¿Que hubiese un director de la provincia de Buenos Aires? De la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hoy la gente asocia a YPF con la propiedad del recurso petróleo. No es cierto. El recurso petróleo es de Mendoza, es de Santa Cruz, es de Chubut, es en la costa de Marafuera del Estado Nacional. Entonces, hay que asociar. YPF es una empresa que no es dueña del petróleo, es como TVA, está concesionado el tren. El tren es del Estado, eso es otro debate. Pero digamos, el petróleo es de las provincias o del Estado Nacional. YPF es tan explota el petróleo como lo explota Pan American, que es la segunda empresa, o como Petrobras, que es la tercera empresa petrolera. ¿Y por qué se argumentó que no participe la provincia de Buenos Aires? Porque específicamente la ley habla de industrialización, transporte y comercialización. O sea, se declara de interés nacional la explotación, explotación, industrialización, transporte y comercialización. Y por eso nosotros decíamos que si específicamente se habla de explotación, pero de industrialización, era total y absolutamente lógico que hubiese un director de la provincia de Buenos Aires, donde está Ensenada, que es tradicionalmente un polo petrolero, petroquímico, y además YPF tiene en Escobar la mitad de la planta regasificadora, en ProFertil, en Bahía Blanca, como empresa también productora de abonos derivados del petróleo. Entonces, era totalmente lógico que estuviese, digamos, un director de la provincia de Buenos Aires, porque ahora los directores pasan a estar por 50 años, según la ley. O sea, que si no entramos ahora... No se entra más. Vago, la Presidenta el otro día dijo que las cosas a veces no se hacen cuando se quieren, sino cuando se pueden, y hoy felicitó a toda la oposición por el amplio respaldo que le dio en general a este proyecto del Gobierno Nacional. ¿Usted cree que este proyecto también abre debate para otras cosas, en materia energética, de recursos naturales, o de recursos específicos que tiene nuestro país? ¿Puede ser que sea una puerta de entrada para debatir otras cosas que hasta no se habían debatido? Mire, acá hay un tema que es la duda, que siembra el acuerdo que se firmó en el año 2007 con el grupo Peterson, o con el grupo Eskenazi. Porque ahí se acordó y está, y yo justamente hoy lo comenté en la sesión, el tema de que se giraban el 90% de las utilidades, y eso sirvió para que Eskenazi comprase su parte sin poner un peso, porque realmente no puso dinero, pero por otro lado YPF lo usó para vaciar, para vaciarse. O sea, bajaron las reservas un 65% en 10 años, de petróleo, de gas un 70%, la producción de petróleo bajó un 37%, y la producción de gas bajó un 18%. Y por otro lado aumentó el pasivo 200%, del año 2007 al 2011, y un 31% disminuyó el patrimonio. O sea, un claro endeudamiento y basamiento de... Claro, se mandaban para afuera las utilidades, y se invertía con qué, con las utilidades no, con préstamos, aumentó el pasivo un 200%. Entonces, eso lo firmó, y yo sé que acá estuve en el programa y fue un poco polémico el tema cuando yo planteé este tema, lo firmó el subsecretario Barata, que era el director por el Estado de YPF, el giro de utilidades lo firmó hasta este diciembre, que dijo que no. Ahora, YPF, yo digo, bueno, se dieron cuenta, digamos. O sea, en el corto plazo, yo creo que el país se encuentra en un problema que va a ver cómo hace para desarrollar esto. En el mediano-largo plazo, 4, 10, 15 años, es bueno que un tercio del petróleo sea explotado por una empresa testigo. Yo tengo una empresa testigo, sé cuánto me cuesta el petróleo, porque no es más la empresa del 90% YPF. YPF es un tercio, es una empresa testigo. Esa empresa testigo me permite definir políticas petroleras. Ahora, si no lo vieron antes, este problema del vaciamiento, como fue cayendo las reservas, eso es lo que me preocupa. Y además hay otro tema, el resto del 65% de las empresas tienen que estar en una regulación a favor del país. Nosotros estamos comprando a Bolivia a 11 dólares el millón de BTU a empresas que quizás acá no hacen fuerza para extraer el gas porque les pagan 2,5. 2 dólares con 5 el millón de BTU. O sea, lo estoy... Y 16 vale los dólares el millón de BTU que vienen los barcos a Bahía Blanca o a Escobar. Entonces, son las mismas empresas que importadoras, algunas de esas, no todas, que importan y le pagamos 11 dólares. Bueno, hay que redefinir entonces la política energética. La regulación. O sea, y acordemos, las provincias definen las concesiones. Tiene que haber una sola política. Brasil tiene una agencia de hidrocarburos. Hay otros países de Latinoamérica que tienen agencia de hidrocarburos. Además de tener Petrobras. La agencia, ¿qué hace? Coordina, transparenta y unifica para el interés nacional. Es un paso positivo, pero si es que miran bien. Pago, nos quedamos sin tiempo. Están haciendo señas por todos lados. Disculpe. Pero no, pero es interesante esto y sí, nos comprometemos a volverlo a invitar y hablar, porque este es un tema que en realidad habla no del presente, sino también del futuro de nuestro país, fundamentalmente. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarme.